Preguntas a la historia. ¿Qué es la belleza? Nada hay tan indiscutible como la belleza cuando se nos pone delante. Ni nada tan discutido cuando lo que nos proponemos es definirla. Quizá porque la belleza se muestra en todo su esplendor apenas unos momentos. Todo lo que la precede es tosco y todo lo que la sigue empalagoso. Sin embargo, algunos vivimos para esperarla porque cuando se muestra nos recuerda una proporción, una medida que nos abarca, nos explica y nos pone en un mismo plano de dignidad que el que habitan las criaturas, las nebulosas y los quarks. Por supuesto, la modernidad ha perdido, junto con tantas otras cosas, la potestad de recordar. Ahora ya no vemos nada bello. Como mucho, y con suerte, vemos cosas interesantes. Cosas inteligentes, decimos. Pero no puede haber inteligencia donde no hay memoria. Y la belleza es siempre el recuerdo de una inteligencia impecablemente tramada con un cuerpo. Jordi Claramonte, Facultad de Filosofía de la UNED Radio 5, Todo Noticias